Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar tu contraseña de Google. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso, vale tanto para iPhone como para Android. Y en primer lugar abrimos la aplicación de Google Chrome en nuestro dispositivo. A continuación vamos arriba a la derecha donde aparece nuestra foto de perfil y seguidamente pulsamos en la primera opción que aparece con nuestro nombre y la dirección de correo electrónico. A continuación vamos a bajar hasta la opción de manejar cuenta de Google, es esta opción de aquí. Seguidamente nos vamos a la derecha, a la parte de información personal y vamos a bajar hasta la parte de contraseña. Una vez que la encontramos simplemente pulsamos encima de ella y a continuación los pasos son muy sencillos. Tan solo tenéis que poner vuestra contraseña, que si no os acordáis tenéis aquí una opción para recuperarla. Darle a siguiente y a continuación os pedirá que ponga la nueva contraseña. La ponéis en los dos campos, os aparecen y le dais al botón de abajo que aparecerá en color azul que se llama cambiar contraseña. Así es como cambias tu contraseña en tu cuenta de Google. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.